Con la campana, quinto round Eduardo Camarena. Aquí está el quinto round de una pelea muy muy interesante. No está resultando cómodo el rival para el Gufi Montes. Quiere la victoria Martín Casillas, el de plata con negro. El tapatío Gufi Montes con más experiencia, con más lona recorrida, con peleas frente a rivales de mayor talla boxística. No la está pasando fácil ante el capitalino de residencia capitalina. Sí, aunque nació en Pocotitlán en el Estado de México, Martín Casillas. Va hacia adelante Casillas. Se expone, por supuesto, a los golpes de counter del rival. El que cautea es el que recibe. Cuando el que ataca va hacia el frente, tiene el riesgo de ser recibido y es lo que está intentando el Gufi Montes a base de rapidez. Ahí con velocidad, ejerciendo presión. Tratando de meter los golpes, ganchos. Que en este caso no llega a su objetivo. El gancho izquierdo, que con más amplitud se convierte en un golpe volado de izquierda. Sí, cada nombre, cada golpe tiene su nombre. Este es un recto de izquierda de parte de Casillas, porque lleva potencia. Es la misma trayectoria del jab, el que ejecuta el Gufi y remata muy bien con la derecha. Y en el boxeo, la cabeza nada más es para pensar. Ricardo Finito López. Efectivamente entró Franco. El Gufi chocaron las cabezas y ahí, marcando bien, se ve mejor con el jab. Y los remates de derecha que se le han olvidado al Gufi Montes. Un día como hoy, exactamente sábado 12 de enero, pero de 1957, el mexicano Lauro Salas perdió por decisión en 10 rounds allá en Nueva York. Lauro Salas fue el primer campeón mundial regiomontano en la división de los ligeros. Murió en 1987, muy joven a los 58 años. Eduardo Yudia como hoy, perdió ante Tommy Tips allá en Nueva York. Lauro Salas, sí, de las figuras legendarias del boxeo mexicano. Bueno, aquí está el Gufi gancho izquierdo, uppercut de derecha y golpe recto buscando el rostro de Casillas. Pero ahí va, con toda la fuerza de sus golpes, a tratar de conectar a su adversario, que se sale para seguir manteniendo la misma estrategia de pelea, de recibir a su rival, no aceptar el cambio de golpes, actuando con mayor velocidad el Gufi Montes. Terminando este round, y le mandamos saludos a Diego Garduño, hasta Toluca, la capital del Estado de México. Se acabó el quinto round. Usted lo recuerda, las estupendas peleas contra Mickey Román, una de cuales ganó la última, pues hoy estará enfrentando a Verdugo, Adrián Verdugo, aquí en Televisa Deportes, sábados de Corona, en unos instantes, lo veremos ya en el ring. Un, dos, estamos abajo, ahí estamos abajo con el zapato. Así, como cerraste, así te quiero ver, pero si tú no llevas tirando, vamos a perder la pelea, para que después, al final, no llores. Sí. Vamos a perder el golpe, y tú contragolpeanos. ¿Sale? Él se va a perder el golpe. Fíntalo, fíntalo, cuando él se vaya al red, derecho y mancho izquierdo, fíntalo, él se avienta y ahí lo vas a conectar. ¿Sale? Ahí la sonó la campana para el sexto episodio, Daniel Rentería. Con todo gusto, Ricardo Finito López, gracias por vernos, gracias por acompañarnos con toda la familia. Vamos a divertirnos viendo buen boxeo, boxeo de calidad, el de sábados de Corona. Ahí la izquierda de Casillas, que ha penetrado cuantas veces lo ha intentado. Sin embargo, el Goofy Montes, recomponiendo ya en este quinto y sexto episodio, utilizando la velocidad, y ya no se queda, ya no se queda estático de alguna manera. Ya se mueve mucho más, y está utilizando la experiencia también, para ponerse lejos del alcance de su oponente, que va por él, y le conecta ahí con la izquierda y la derecha, y busca de alguna manera también conectarlo cuando estaba saliendo. Ahí está Martín Casillas, que ha resultado, de verdad, un rival complicadísimo. Se le está indigestando a Juan José, el Goofy Montes. Un hombre de más experiencia, un hombre que tiene mucha lona recorrida, sí, efectivamente, pero que no está resultando nada fácil. Su oponente, cuidado, otra vez con la cabeza, dice, el tercero sobre la superficie. Recuerde, siete de la noche, Canal de las Estrellas, el domingo 20 de enero. Oro, el día, sí, el día que México consiguió la medalla más importante en Juegos Olímpicos, en la selección, sub-23 de manos del Flaco Atena. Saludos al Flaco Atena. Vaya, qué día memorable ese, allá en Londres. Vamos a revivir con la intimidad de esta selección, este domingo 20 de enero, siete de la noche, Canal de las Estrellas. Ahí está Martín Casillas, busca con la derecha el Opel, pero ahí responde también, y tiene que salir, aunque recibiendo golpes, este Juan José, el Goofy Montes, que busca conectar a la zona hepática, pero subiendo de intensidad, Ricardo Finito López, esta pelea. Sí, baja peligrosamente la mano izquierda, el Goofy Montes. Por ahí puede subir, con un volado de derecha, el Pini Casillas, en una pelea donde sigue insistiendo, ha resistido, trae gran condición físico-atlética, el Pini Casillas. Efectivamente, abriendo también la boca, a veces ya el Goofy Montes, también Casillas, pero bueno, realmente está ahí jagando aire, absorbiendo, buscando, sí, llevar agua a su molino, en este sexto episodio, tratando de meterse a la guardia, de hacer su pelea, de complicarle aún más al Goofy Montes, que pinta solamente, y busca abrir, busca pistonear, pero no ha podido encontrarle, finalmente una ruta clara, limpia, ahí logra conectar, y salir por piernas, pero la izquierda, otra vez, de Casillas, que le está faltando al respeto, decíamos, al Goofy Montes, busca, busca llegar, y meterse, pero le está costando trabajo, de pronto, hacer esa pelea, que él quisiera al Goofy, cuando entra, lo reciben, así con la izquierda, y la derecha, y vuelve otra vez, con esa granizada, y aunque dice, no me alcanzaste, no me hace daño, la verdad es que sí, va a sonar la campana, de un trepidante, emotivo, sexto episodio aquí, con la pasión de Televisa Deportes, en sábado de Corona, está buena la pelea, está buen tirito entre Casillas, y a Goofy Montes. Aquí está la colocación del vendaje a Dante Jardón, el de Tacubay, aquí en la capital del país, para evitar cualquier problema, torcedura, luxación, el vendaje que es fundamental, para afinar los puños, Dante Jardón, contra Adrián Verdugo, en un ratito más, aquí en Sábados de Corona. Corona, en el centro del ring, continuamos, todo con medida. Un asesino ronda las calles, y busca vengarse. Tú lo atrapaste. Pero, ¿qué hombre dañaría a una mujer que, mientras a ellas las manda a dormir, a ellos les deja un bonito recuerdo? Estaba pensando en ti. Nikita, 10.30 de la noche. Los lunes se ponen buenos, en Series Canal 5. Familia, me voy a la ciudad. Quiero ser bailarín de musicales de teatro. Mi vida es el mar. Viejo, no eres tú, soy yo. Si te cambias de domicilio, avísale al IFE. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado, consulta los documentos originales que debes llevar, y haz una cita en ife.rg.mx, o llama IFETEL 01800 4332000. Lo que hace grande a un país, es la participación de su gente, IFE. Llamó la campana, nos vamos para el séptimo round. Round número 7, doctor, Alfonso Moral. Gracias, Ricardo López. No vamos a hablar, amigos. Se está jalando aire. Este es el Pini Casillas. La mano izquierda en forma de gancho volado, y la mano derecha también no se lo ha podido quitar. Este que es el Goofy de Guadalajara. Su pequeñita se llama Valentina. Mientras tanto, Rafael Sandaña ha regalado tercero sobre la superficie. Y vaya porra que trae este que es el Pini Casillas. Mientras tanto, amables amigos, esta pelea está tomando aires de Cocotitlán. Porque ahora está retrocediendo, cuidado por la forma como está remitiendo. Este que es el Goofy Montes, puede ver ahí un choque de testas, que sería lamentable. Mientras tanto, el hombre del pantaloncillo plata con negro Casillas, es el hombre que está produciendo la iniciativa. Mientras tanto, este que es el de Guadalajara, Jalisco. Le meten primero gancho y luego recto de mano diestra. ¡Vaya manera! Vean nada más como ahí le metió cinco golpes. Y el Goofy bien, bien. Está en el reposo del guerrero, Ricardo. Debe tirar con mayor velocidad y no hacer muchas lagunas. Se tarda para disparar sus golpes, sus combinaciones. Aquí una derecha sorpresiva al rostro del Pini Casillas, que no deja de atacar en una pelea donde el público apoyando al hombre del Distrito Federal. Mientras tanto, amables amigos, por eso, está creciendo anímicamente este que es Martín Casillas. La mano izquierda en forma de gancho. Destacó a ser Goofy, pero no responde. Vean además dónde tiene el guante diestro. Este hombre del pantaloncillo rojo. Este tapatío. El recuerdo cariñoso donde quiera que esté. Para Efraín, en Alacran Torres, un grande de todos los tiempos. En la división de los 50 kilos, 802 gramos. Y a su mentor, Ángel Casillas, estalló la mano diestra sobre la cara del Goofy Montes. Ahí ya está apareciendo el problema. Ven cómo está jalando aire este que es Alpini Casillas. Y escuchen ustedes cómo la gente se le está entregando a este que es Martín. Una pelea en donde él ha mostrado el hambre, el apetito de ir al frente. Esa es la iniciativa, pero cuidado, abriendo la boca. Puede haber ahí una lesión en el arco mandibular. Mientras tanto, aquí están amarrando. Y esta es ventaja para el Pini. Para este que es el Pini. No lo deja salir. Este que es el Goofy. Y tenía razón. Rafa Guzmán, el mentor de este que es el Goofy Tapatío. El otro está creciendo de manera excepcional. Y le dijo Rafa Guzmán, después no te quejes de que perdimos la pelea. No está haciendo lo necesario para salir con la mano diestra en alto, Ricardo. Y le ha faltado tirar más jams y rematar y subir las manos cuando aquí finalizó el septiembre. Y amables amigos, aquí tienen ustedes a este hombre que hizo su aparición el 19 de diciembre del 2009, cuando venció por la vía de la detención técnica en el episodio número 2, Adalberto Borges. En este escenario que le trae gratos recuerdos porque ganó el Super Pluma Mundial Juvenil del Consejo Mundial. Del Goofy Montes y de muchos boxeadores que bajan la mano izquierda para cubrirse con el hombro. Algo que muchos no lo saben hacer. Y reciben los golpes de lleno a quemarropa. Aquí vemos al Goofy con la mano izquierda abajo. Y haciendo mucho tiempo, perdiendo tiempo para disparar sus golpes ante un Pini Casillas que sigue yendo hacia el frente. Octavo round, Lalo Camarena Reyes. Aquí estamos, es el octavo, el antepenúltimo. La pereza pactada a 10 en esta división de peso, Super Mosca. Inflamado de ambos pómulos, el Goofy Montes. No ha tenido una buena actuación como nos tiene acostumbrado este peleador tapatío. Rápido de manos, combativo, intuitivo para atacar. Ávil, ahora ha dejado de tirar golpes en la proporción que se requiere. Y esto le ha dado confianza al Pini Casillas, a Martín, el de plata con negro. Que ha ido para adelante, sí, pero le han faltado recursos para tratar de descifrar el estilo elusivo que ha puesto en práctica el Goofy Montes. Ahí recibe bien el Goofy y vuelve a tocarlo con gancho abajo y con remate de derecha al rostro de Casillas. Que otra vez va adentro ahí a la zona de fuego a tratar de meter los golpes sobre este indeciso Goofy Montes. Y ahí lo tocaron y se le doblaron las piernas al Goofy con la combinación de 1-2. Dejando crecer a su adversario a lo largo de esta pelea el punto fino del finito. Le ha faltado la ejecución efectiva al Goofy Montes. No ha podido conectar con precisión. Aquí le dice Rafael Santaña que no empuje con el hombro al Goofy Montes. Y si el punto le ha faltado la ejecución efectiva. Situación que ha aprovechado bien Pini y Casillas para conectar preciso, contundente con ambas manos. Como muestra pasividad el Goofy Montes pues toma confianza y se despacha con la cuchara grande Casillas. Tirando más impactos que su rival. Y la gente los presiona para que vayan más al frente en el antepenúltimo round. Y en la esquina sería bueno ver al manager del Goofy que está desesperado ante la pasividad de parte del peleador Tapatío. Pues no tirando golpes en la cantidad que se requiere. Y ahí está el Pini. Y ahora el Goofy responde. Claro que puede responder. Por eso sorprende la apatía que por momentos manifiesta el peleador Tapatío. En esta contienda Doctor Alfonso Morales. Es increíble lo que ha hecho el Ratón González con el Pini. Eduardo Camarena siempre, siempre con objetividad y entendiendo que es lo que debe de hacer con la izquierda Eduardo. Aprovechando. Ahí está desesperado el manager. Y el sí. Y el Goofy vuelve a recibir golpes rectos al rostro. Y cuando se para a cambiar golpes. Ahora le empieza a ganar con su velocidad el Pini del DF.